Con el objetivo de contener la creciente cifra de COVID-19 y por la alta ocupación de las camas UCI, la gobernadora Clara Luz Roldán decretó en 40 municipios en coordinación con los alcaldes el toque de queda, además del pico y cédula para almacenes de grandes superficies. Es urgente controlar el aumento de casos positivos y la ocupación de nuestros hospitales para que en ningún caso la emergencia sanitaria se salga de control. Hemos aplazado cirugías programadas hasta que el nivel de alerta disminuya. Pero también, llevados por la preocupante situación de la pandemia, hemos decidido para todo el departamento que a partir del 17 de diciembre y hasta el 27 de este mes tendremos toque de queda a partir de las 23 horas hasta las 5 horas, con el fin de disminuir al máximo las aglomeraciones en Navidad. De igual forma, vamos a establecer el pico y cédula para los almacenes de cadena, los centros comerciales. Vamos a establecer un día para cédulas pares y un día para cédulas impares. En coordinación con la Fuerza Pública, se desplegarán operativos para garantizar el cumplimiento de la norma. Atendiendo el decreto de toque de queda, vamos a empezar a realizar los operativos que normalmente venimos realizando en todo el departamento del Valle del Cauca para el cumplimiento de lo que tiene que ver con el toque de queda. Operativos a lo largo y ancho del departamento y de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía vamos a estar realizando en el departamento del Valle del Cauca. El gobierno departamental hizo un llamado a la solidaridad de los Vallecaucanos para que cada uno adoptando las medidas de bioseguridad contribuyamos a la disminución del contagio del virus y así evitar que se extiendan las medidas tomadas o se tomen más restricciones.